hola y bienvenidos al canal un domingo más hoy os traemos a unas invitadas especiales que os voy a explicar a continuación que nos vienen de toda latinoamérica tenemos a Betzwa que es de México Aria que es de Colombia y Rose que es de Venezuela entonces han aceptado venir muchas gracias chicas para un vídeo especial donde vamos a tratar sobre el uso de la hierba que llamamos amargas o dulce y que nos van a explicar después que son para atraer o repeler ciertas cosas a nivel de magia pero también que son que son buena a nivel de sanación y os van a explicar a continuación lo que significa así que antes de empezar no olvidéis suscribiros al canal poner la campanilla para no perderos ningún vídeo y no olvidéis que podéis entrar a nuestra página web para ver blogs y un montón de cosas más al igual que nuestra tienda online donde podéis conseguir una baraja de tarot un libro de la sombra todo hecho artesanalmente y vamos a empezar no olvidéis también que tenemos ahora hemos sacado una revista digital en gratuita la podéis ver en el enlace que pongo en la descripción del chat y sin más espera os voy a dejar con la con la primera invitada y más tarde os seguido sigo hablando hola hola cómo están como ya les dijeron les vengo a hablar un poco de herbolario y en este caso de las hierbas amargas pero antes que nada quiero agradecerle a chane y a cristal por la invitación desde la antigüedad los alquimistas trataban de encontrar la piedra filosofal y el elixir de la vida o de la inmortalidad y quienes daban a conocer algunas propiedades curativas de las plantas o incluso los más elementales principios de lo que más tarde sería la alquimia eran a menudo acusados de hechiceros y brujos los chamanes y adivinadores constituían una verdadera élite sacerdotal pues tenían un profundo conocimiento acerca de las plantas y los animales conocimiento que empleaban para hacer limpias comunicarse con los espíritus llevar a cabo curas y hasta para lanzar maleficios sin olvidar los froncuros, rechizos, trabajos, etc. Uno de los muchos ingredientes que no pueden faltar son los azares, el romero, la manzanilla, hierbas amargas y dulces. Tanto como les sean acostumbrado o realizarlo o ver que cuáles en realidad van a utilizar depende de cada región. Bueno, en esta ocasión quiero hablarles de hierbas amargas, normalmente las personas acuden al mercado a comprarlas, pero en la antigüedad se tenía que en sus propios jardines las tenían, que era maravilloso salir a tu patio y recolectar las plantas que necesitabas o tal vez salir a caminar al bosque, al monte y encontrarlas. Pero ahora por desgracia solo acudimos al mercado y las compramos de acecha. Bueno, pero a ver, ¿qué son en realidad las hierbas amargas? Se le denominan hierbas amargas al conjunto de plantas, flores, cortezas y raíces, cuyo poder sirven para anular las hierbas negativas. Las hierbas amargas son las hierbas que usamos en las purificaciones y gestos. Sin embargo, las propiedades de las hierbas no es algo novedoso. Las brujas del pasado, si ya las conocían, fueron las botánicas del momento y que pudieron aprovechar con éxito su poder. Guiadas por su intuición, las curanderas de la antigüedad supieron identificar las plantas, recolectarlas, secarlas y guardarlas, para después usarlas en los ritos. En la actualidad seguimos usando las hierbas del mismo modo. La comunidad mágica actual comprende el arte herbal, como un don procedente de la Madre Tierra. A través de las plantas, ella nos ofrece las virtudes que podemos usar en nuestros ritos a beneficio, igual que lo hicimos ayer. Las usadas más frecuentemente son ruda, romero, albahaca, jengibre, ajo, orégano, eucalipto, sándalo, epazote, lengua de vaca, saza parrilla, diente de león, pirul, salvia, etc. Pero ahorita quiero hablarles de tres plantas, que no, tal vez no muy conocidas para ustedes. Las he escuchado en la santería cubana y en la mexicana. También espero que la conozcan en otras regiones. Voy a hablarles primero de la planta espantamuerto o averíngulo. Esta planta puede utilizarse para rituales o medicina. Se creía que tenía propiedades milagrosas. Mezclada con muérdago, podía curar enfermedades. En pociones era un antídoto contra veneno. Aseguraba la fertilidad en humanos y en animales. Y protegía contra la brujería. Se recomienda en cualquier limpieza profunda, con el fin de alejar de nosotros energías maléficas. Como espíritus oscuros o burlones, vampiros psíquicos y el magnetismo negativo que dejan las personas tóxicas. Así que ya saben, hay que ubicar a esta planta. Otra de las plantas es el rompesaragüey. Es utilizada para equilibrar las cargas energéticas de los hogares o de las brujerías. Un tip o cómo utilizarla es sus hojas, cortarlas y ponerlas en forma como gusten. Hay muchos que la pueden utilizar en forma de cruz. Yo la utilizo simplemente con un cordoncito y la coloco detrás de la puerta de mi entrada. Y me sirve como protección. Otra planta que la verdad en lo personal muy muy buena. Yo la he utilizado varias veces. Es el anamú. El anamú es una planta que ciertamente tiene un aroma muy muy peculiar. Es conocida en otros lugares como apacín, apazote de zorro, hierba de las gallinitas, zorrillo o múcura. Es una planta silvestre que la encuentras en cualquier... ¿Cómo podría decirlo? Yo la encontré en un terreno baldío. O sea, imagínense qué común puede ser esta planta. Pero hay que lo maravilloso de la herbolaria es aprender a conocer las plantas en donde habitamos. Por eso traté de buscarle unas pocas plantas, tres, para que si las ubican, conozcan un poco de sus procedencias. Bueno, ¿esta planta para qué es? Esta planta, maravillosa, sirve para protección, despojo, exorcismo, curación. Es perfecta. Esta planta en baños puede despegar los muertos oscuros enviados por otros brujos. Se utiliza para preparar resguardos. Que se pondrán en la parte de atrás de la puerta. También protege de los hechizos que nos avientan los demás brujos. Esta planta la puedes utilizar también en baños. Esta planta también se le llama matabrujo o espantabrujo. ¿Por qué? Porque te echan una maldición, te avientan un hechizo o cualquier cosa. Te bañas con esta planta, te sientes hasta más aliviada. Te sientes muchísimo mejor. Bueno, espero que estos pequeños tips y conocimientos de estas plantas les sean de gran ayuda. Y como les dije, en verdad, busquen las plantas, investiguenlas. Porque puede que en su patio, en el camino, encuentren tantas plantas que ignoraban las propiedades tanto curativas como mágicas. Que tal vez no es necesario hasta acudir a una tienda a comprarlas. Las puede obtener uno en su propio jardín, como lo hacían las antiguas brujas. Súper buenas las hierbas amargas. Ahora vamos a seguir con las hierbas dulces. Así que, ¿qué nos cuentas? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ari. Muchas gracias, Chani y Cris, por permitirnos estar acá y compartir con ustedes este ratico. Yo les quiero hablar acerca de las hierbas dulces. Las hierbas dulces se caracterizan por su aroma dulzón. Son utilizadas para aromatizar comidas, como también para usos terapéuticos. Les voy a hablar acerca de tres hierbas dulces que son muy conocidas a nivel mundial, que las encontramos en cualquier sitio. Entonces, vamos a empezar con la canela. La canela es digestiva, es antibacteriana, es antiséptica, es cálida y es estimulante. Es originaria de Sri Lanka, Antigua Ceilán, Malasia Java e India Meridional, aunque también se cultiva en América. Es una de las especies aromáticas más importantes de la antigüedad. Dentro de sus propiedades está que se utiliza para combatir enfriamientos, debido a que es cálida. Entonces, se utiliza mucho para las enfermedades respiratorias, como bronquitis, tos y resfriados. Dentro de sus principios activos está que estos confieren propiedades digestivas, fungistáticas, que quiere decir que elimina gases y estimula los ácidos gástricos. También contiene propiedades antibacterianas, estimulantes del apetito, antisépticas, espamolíticas y en uso externo como astrigente. También es hipoglucemia, lo que quiere decir que es muy útil contra la diabetes. Evita el estreñimiento. La diarrea se ayuda también para tratar, sirve también para tratar náuseas y vómitos. Y evita intoxicaciones alimentarias. Esto dentro del modo de uso podemos encontrar la corteza, la cual la podemos encontrar bien sea en polvo, en aceite o la corteza en sí, que es la que comúnmente le llamamos canela en astillas o canela en rama. ¿Cómo la podemos utilizar? La corteza la podemos utilizar en decocciones, como también infusiones o tés. Por ejemplo, en el caso de la diarrea, en combinación con la guayaba, ayuda a disminuir. Se puede utilizar también en tintura para los catarros. En combinación con el jengibre, ayuda a mejorar la circulación. En polvo, la utilizamos para mejorar la digestión y es muy útil para regular la menstruación. La podemos utilizar también en gárgaras para mejorar los problemas de boca y garganta. Y también la podemos usar para tratar afecciones de hongos, infecciones respiratorias e incluso infecciones vaginales. Hay que tener ciertas precauciones con la canela porque puede producir reacciones alérgicas, por lo que siempre se recomienda, por ejemplo, en el caso del aceite esencial, no tener contacto directo con la piel, sino diluirlo en un aceite base. Y aún así, siempre se recomienda aplicar un poquito en una parte de la piel y esperar unos 10, 20 minutos aproximadamente para saber si no hay ninguna reacción alérgica. En el caso de que la haya, pues es preferible no tener el contacto directo, pero si no la hay, entonces se utiliza ya preferiblemente diluida. Se debe evitar durante el embarazo y en lactancia. Ahora, vamos a hablar acerca de la parte esotérica, que es la que más nos interesa. El planeta de la canela es el sol. Su género es masculino. Su elemento es el fuego. Se utiliza en la espiritualidad, para el éxito, curación, poderes psíquicos, lujuria, protección, amor. Como incienso, se utiliza en sobres, en hechizos, para hacer hechizos, para la curación, para los poderes psíquicos, para la protección. Se puede mezclar incienso de mirra y sándalo, junto con el de la canela, para fortalecer aún más la protección. Y se puede quemar todos los días. Es un gran afrodisiaco masculino. Continuamos entonces ahora con la manzanilla. La manzanilla es sedante, es descongestiva, se usa mucho en infunciones y como componente natural en fórmulas cosméticas y dermatológicas. Es una de las plantas más empleadas en el embarazo como bebida y aplicando directamente. Desde tiempos antiguos, las personas la han utilizado para tratar trastornos digestivos. La manzanilla es utilizada desde hace más de 3.000 años en el Antiguo Egipto. Es originaria de Europa y del Norte de Asia. Dentro de sus propiedades, se encuentra que es sedativa, es útil en irritaciones o inflamaciones oculares por su poder descongestivo. Inhibe el crecimiento de algunas bacterias. Ayuda a aliviar el estrés, nerviosismo, náuseas, vómitos, los problemas de insomnio. Es buena para tratar afecciones respiratorias, para la tos, para la fiebre. Es beneficiosa para el hígado. Disminuye el colesterol y síntomas de alergias. Se utiliza también en los resfriados. Ayuda a aliviar los síntomas de la menstruación, como los famosos cólicos que nos dan bastante fuertes a la gran mayoría. Entonces, pasamos a sus partes más utilizadas. Comúnmente, las partes más utilizadas son las flores, que las podemos encontrar secas o en polvo. Secas se utilizan mucho en infusiones y fórmulas en polvos, en los taquitos, taquitos, perdón, de té. E incluso con las flores también se pueden hacer sus tés digestivos. Sino que ya en ese caso, pues, tocaría colarlo. El modo de uso. El té es antiestresante, combate el insomnio y los dolores menstruales. Se pueden hacer cubos de hielo para desinflamar los párpados hinchados. También para descongestionar y aliviar las contusiones leves. Ayuda a cicatrizar las llagas leves, los famosos herpes que salen hacia en la boca. En Colombia se le dicen fuego. No sé en otros países la verdad cómo se le dirán. Y también ayuda a calmar las inflamaciones musculares. Con la manzanilla también hay que tener algunas precauciones, que es evitar el consumo durante el embarazo. Por ejemplo, personas que sean alérgicas, los niños menores de tres años preferiblemente evitar su consumo como tal. Durante el embarazo, ¿por qué? Porque es un estimulante del útero. No es tóxica, pero en altas dosis sí puede producir vómitos. Al principio yo había dicho que también se pueden emplear en el embarazo. Perdón, ahí me había equivocado. Son más empleadas en el mundo como bebida o aplicando directamente. Ahí me había equivocado, qué pena. Pasamos a la parte esotérica. Su planeta, el planeta de la manzanilla, es el sol. Su género es masculino. Su elemento es el agua. Se puede utilizar como en incienso. Por lo que es relajante, se puede utilizar para meditar o para tener sueños lúcidos. Como amuleto, para desear la prosperidad y atraer el dinero. Prepara el cuerpo y la mente para iniciar la magia. Se puede hacer un baño con ella para atraer el amor. En este caso se recomienda lavar la cara y el cabello con la infusión. También para proteger del mal de ojo se utilizaba mucho como amuleto en los niños. Y también se utiliza para romper maldiciones emitidas en nuestra contra. En este caso está la manzanilla dulce y también está la manzanilla amarga. Entonces, acá en este caso para romper las maldiciones es preferible utilizar la manzanilla amarga. Continuamos ahora con el romero. El romero es antiséptico. Previene infecciones. Es originaria del sur de Europa, del Mediterráneo y el norte de África. Algo muy bonito que tiene el romero es que se adapta a los diferentes climas. Aunque pues el más óptimo sean los cálidos y secos. Pero se puede adaptar a los diferentes climas. Dentro de sus propiedades está que ayuda a fortalecer la mente y mejorar la agilidad mental. Previene efectos degenerativos. Ayuda a aliviar los dolores de cabeza. Es eficaz contra las enfermedades intestinales como por ejemplo el color irritable, la colitis, la diarrea o el estreñimiento. Se utiliza mucho también para las dietas de adelgazar. Y ayuda a combatir el mal aliento. También ayuda a combatir las infecciones respiratorias y la tos. Inhibe la proliferación de bacterias causantes de intoxicaciones y mejora la digestión. El romero también tiene antioxidantes y es uno de los mejores antibióticos naturales. Ayuda a bajar el nivel del azúcar en la sangre y el colesterol. Vigoriza y estimula el sistema nervioso por su efecto astringente. Ayuda a combatir la flacidez de la piel, la caspa y la grasa en el cabello. Dentro de sus usos lo podemos utilizar en infusión para las afecciones en la boca, combatir el mal aliento. También se puede utilizar como condimento alimentario, que se lo encontramos en la cocina muy comúnmente. Su aceite, el aceite esencial del romero, lo podemos utilizar para aliviar los dolores musculares, para las inflamaciones, calambres, para el dolor de espalda, para las afecciones oculares. Como por ejemplo cuando el ojo morado, que siempre le queda el ojo negro por algún golpe o algo, es muy bueno el romero para ayudar a bajar esos moratones, morados, hematomas, no sé cómo le dirán en cada país. Algunas precauciones que hay que tener con el romero es que no es recomendado en caso de estreñimiento crónico ni de insomnio. Y es preferible evitarlo durante el embarazo y en caso de gastroenteritis. Ahora sí pasamos a la parte que más nos gusta. Su planeta es el sol, su género es masculino, su elemento es el fuego. Se utiliza mucho para la protección, para el amor, para la lujuria, poderes mentales, purificación, sueños lúcidos. Para purificar y limpiar. Acá se pueden hacer baños de romero para purificar y limpiar. Los inciensos y pociones se pueden utilizar para el amor y el deseo. En té se puede también consumir para mantener la mente alerta. Circulatorio, digestivo, estimulante nervioso. También para el dolor de cabeza. Es muy bueno para la depresión. Y pues ya les había dicho, para el mal aliento también es buenísimo. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes nuevamente. Nos gustaría mucho volver otra vez a compartir y estamos en contacto. Muchas gracias a ti por darnos tu tiempo. Y vamos con la última invitada que nos va a hacer una pequeña... Bueno, nos va a hablar más de las plantas amargas y dulces. Y va a profundizar un poquito más. Así que buenos días también. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias Chani. Muchas gracias Cristal por darnos un espacio en su canal. Para hablar de hierbas. Y de sus usos. Bueno, yo soy Rose. Y les voy a hablar del uso en general de las hierbas amargas y de las hierbas dulces. Voy quizás a generalizar un poco más de lo que hablaron Betsu y Ari. Y voy a hablar de unas poquitas otras hierbas en ambos grupos. Primero voy a comenzar con los usos generales de las hierbas amargas. Como explicó Betsu al principio. Pueden ser la ruda, el eucalipto, el jengibre, el pasote, el ajo, el orégano, el romero, la albahaca, el diente de león, el sándalo, etc. Y mayormente estas hierbas amargas se utilizan para anular las energías negativas. Para purificar, para hacer despojos. Mayormente para hacer, digamos, atados de despojos y baños de limpieza. Las más utilizadas entre las hierbas amargas para este tipo de, digamos, rituales son la ruda. Que es por ley la purificadora de energías. Digamos que es la que ayuda a machacar la envidia y el mal de ojo. Porque realmente es una planta que prácticamente es purificadora y eliminadora de malas vibras. Combate muchos maleficios y también brujerías o trabajos hechos. Como hechizos oscuros, muchos trabajos que montan a veces. Y pues la ruda es esencial para eliminar este tipo de trabajos. Otra de las hierbas amargas que es muy utilizada para lo que es la purificación y despojos es la salvia. La salvia es muy conocida por ser un limpioambientes. Entonces, eliminan todas esas negatividades. Las malas vibras también. También despeja mucho la mente. Ayuda la sabiduría. Es una planta bastante purificadora. De hecho, yo la utilizo mucho cuando hago saumerio. Y de verdad que también deja un aroma muy agradable. Aparte de todas estas propiedades súper increíbles que tiene. Otra de estas plantas amargas es el eucalipto. A pesar de que el eucalipto es muy utilizado también como hierba dulce. Está, digamos, vista en ambos grupos. Pero el eucalipto en realidad viene siendo más una hierba amarga que una hierba dulce. Sabiendo todos que es una purificadora. El eucalipto también sirve para purificarnos de larvas y cascarones del bajo astral. Potencia la salud. Esto es algo muy sabido porque el eucalipto se utiliza mucho en procesos de infecciones respiratorias, asma, bronquitis, ese tipo de cosas. Pero en este caso de que estamos hablando de limpiezas y purificaciones. Pues el eucalipto es excelente para eliminar larvas energéticas. Es mayormente todo este tipo de entes que se roban nuestra energía. Y también es buenísima para mejorar el estado de ánimo. Así que esas personas que tienen un ánimo un poco bajo, el eucalipto es buenísimo para ellos. Otra hierba amarga que quizás pasa muy desapercibida porque es más utilizada como un ingrediente de cocina es el ajo. Es bien sabido que el ajo tiene un potencial para la salud bastante alto. De hecho es un antibiótico natural, lo utilizo mucho para eso. Pero en estos casos concretos de limpieza y purificación, el ajo recoge mucho la negatividad. El odio y los rencores. También los deseos insanos. El ajo comúnmente se utiliza en la comida, pues no se conoce con estas propiedades mayormente. Se conoce más con sus propiedades para la salud. Pero también es importante que se sepa que tiene estas otras características. Por eso es que es muy común en la literatura y en la ficción decir que el ajo repele a los vampiros. Pues en realidad lo que hace es repeler las negatividades y los obvios. Así que muy atentos con el ajo. Se pueden juntar todas estas hierbas amargas y hacer ataditos de hierbas. Ellas se deben cortar en partes iguales y se deben secar previamente. Para colocarlas en baños podemos colocarlas en el agua en la bañera. O podemos hervirlas en una cacerola y luego realizarnos baños purificadores. Que por lo general se deben hacer durante tres noches. Y luego de hacernos el baño de hierbas amargas es que podemos hacernos uno con hierbas dulces. En líneas generales podemos decir que las hierbas amargas se pueden usar para limpias, para quitar malas energías, para limpiar nuestras casas y descargarlas de todas las negatividades posibles. Es importante resaltar que antes de hacer cualquier tipo de baño purificador se deben usar primero las hierbas amargas y luego las dulces. Porque esto al invertir el orden podemos generar alteraciones en el laura. Y si hacemos un baño de hierbas dulces antes que el de las amargas no vamos a eliminar las cargas negativas y no vamos a tener el efecto deseado. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las hierbas dulces. Para complementar algo de lo que dijo Ari, voy a nombrar un poco más de hierbas dulces aparte de las tres que ella nombró que fueron canela, romero y manzanilla. También están la hierbabuena, el sauco, el berro, la menta, el malojillo, el botón de oro, el poleo, la malva. Bueno, en general las hierbas dulces se utilizan para atraer las influencias positivas como el amor, la armonía, el bienestar, la prosperidad, la paz, el dinero. Es decir, todas estas energías positivas que queremos atraer después de haber eliminado todas las cargas negativas de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro entorno y ambientes. Las hierbas dulces se utilizan también en baños, ¿verdad? Y se puede hacer el mismo procedimiento que con las hierbas amargas. Se pueden hervir, se pueden colocar en la bañera, etcétera, etcétera. Y también se deben tomar en baños de tres noches consecutivas. Voy a hablar un poquito sobre dos hierbas, perdón, sobre tres hierbas que son bastante utilizadas en el ámbito de las hierbas dulces, como por ejemplo la hierbabuena, que la conocemos mucho por su rico sabor y mayormente por ser utilizada en muchos ungüentos y en muchas cremas, pero sus propiedades más importantes son que es antiespasmódica, que es analgésica, que es antiinflamatoria y es antiséptica. Pero la hierbabuena es un esencial cuando queremos atraer energías positivas. La hierbabuena tiene que ser una de tus hierbas dulces cuando te vayas a hacer un baño de hierbas dulces, valga la redundancia, ya que ella es un tremendo receptor de energías positivas. Es muy utilizada, como dije anteriormente, en infusiones, cremas y aceites y es muy popular en sus usos culinarios, como dije al principio. Otra de las hierbas dulces que se utiliza muchísimo y que a veces, digamos, se deja en la oscuridad es la malva. La malva, en nuestros casos de baños dulces para atraer energías positivas, nos va a llamar mucho la prosperidad. La malva tiene otros usos como, por ejemplo, laxante, calmante, es antiinflamatoria, es expectorante, también tiene algunos usos digestivos, pero es buenísima para todo lo que es la atracción de la prosperidad. Así que tenemos que recordar que la malva no puede faltar en nuestros baños de hierbas dulces. Por último, voy a hablar sobre el berro. El berro es una hierba que generalmente se conoce como expectorante y muy buena para las afecciones respiratorias. Pero también tenemos que recordar que el berro es muy bueno para lo que es el bienestar, para llamar todo lo que es el bienestar y la armonía. Es buenísimo utilizarlo en estos baños dulces y que además deja un aroma bastante agradable en todo lo que es nuestro baño. Bueno, espero que todo les haya quedado bastante claro. Agradezco de nuevo a Chani, a Cris y sobre todo a mi super equipo que me tocó en esto de las hierbas, Betsu y Arija. De verdad que me encantó hacer esta tarea para ustedes. Y bueno, espero que disfruten toda la información que les hemos llevado. Muchas gracias. Genial chicas, un placer haberos tenido aquí y claramente haremos más, os invitaremos más. Espero que lo hayáis disfrutado y os esperamos muy pronto para más cositas. Muchas gracias por estar. Os aviso que no os preocupéis, Cristal sigue con nosotros. Lo único que ha tomado unas merecidas vacaciones. Así que ya la semana que viene la tendremos de vuelta con nosotros. Pero ya sé, la echáis de menos. Así que ya pronto volverá. Que tengáis un buen fin de domingo y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!